¡Ey! ¡Nuestro país es no chulas, no! ¡Bajaca! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Y bien suavecido! Para querer a una mujer Hay que vivir, saber sufrir, saber perder A una mujer se necesita no ofenderla A una mujer se necesita comprenderla Tuve un amor, preciosa flor Con su perfume se calmaba mi dolor Yo la quería inmensamente hasta que un día La vi perdida en el techo de otro amor Así es la vida No hay que llorar Quiero una sombra y luego se va Así es la vida No hay que llorar Hay que reír, cantar y gozar Cuando un amor te viene a buscar Y darle un beso por mi selva Así es la vida No hay que llorar Es un momento y nada más Un momento y nada más Gocemos, miramos Seamos felices Y contagiemos esa alegría Porque es un solo momento Un ratito Un permiso solamente Para querer a una mujer Hay que vivir, saber sufrir, saber perder A una mujer se necesita no ofenderla A una mujer se necesita comprenderla Tuve un amor Preciosa flor Con su perfume se calmaba mi dolor Yo la quería inmensamente hasta que un día La vi perdida en el techo de otro amor Así es la vida No hay que llorar Que no da sombra y luego se va Así es la vida No hay que llorar Hay que reír, cantar y gozar Cuando un amor te viene a buscar Y darle un beso por mi selva Así es la vida No hay que llorar Es un momento y nada más Es un momento y nada más La vida es un momento Muchas gracias